Muy buenos días amigos y amigas. En este ejercicio vamos a averiguar cuánto vale una naranja. Y acá dice cuál es el valor de una naranja. Y nos dan una báscula sabiendo que el peso en los dos lados es igual. Es decir, estas cuatro naranjas más cinco kilogramos es igual a 17 kilogramos más una naranja. Y acá vamos a formar una ecuación. Bueno, entonces vamos a colocar aquí ecuación. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá observamos cuatro naranjas más cinco kilogramos. A la naranja la vamos a denotar con la letra N, N mayúscula. Entonces vamos a hacer cuatro N. Ahí van dos, tres, cuatro. Entonces cuatro naranjas más cinco kilogramos. Esto es igual a 17 kilogramos más una naranja. Como pueden observar, acá yo puedo suprimir a ambos lados una naranja. Y entonces la vamos a hacer con este color. Vamos a suprimir a cada lado una naranja. Y entonces nos va a quedar así. Tres naranjas más cinco kilogramos es igual a 17. Entonces como pueden observar, quitando aquí una naranja y acá está otra naranja a ambos lados de esta balanza. Observamos que nos queda así. Entonces nos quedan tres naranjas más cinco kilogramos y esto es igual a 17. Bueno, ahora sí lo vamos a resolver. Entonces ¿cuánto nos da N más N más N? Entonces sería tres naranjas más cinco y esto es igual a 17. Este cinco está sumando, pasaría a restar. Entonces, recuerde las operaciones inversas. Entonces, este cinco está sumando, pasaría a restar aquí al 17. Y entonces ¿cuánto es 17 menos 5? Eso nos da 12. Entonces 3N es igual a 12. Y ese tres que está multiplicando pasaría a dividir. Y aquí podemos observar las operaciones inversas. Si está sumando, pasaría a restar. Si está restando, a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Como está multiplicando, pasa a dividir. Y el tema es que AQN es igual a 12 dividido entre 3. Y 12 dividido entre 3, eso nos da 4. Quiere decir que una naranja es igual a 4. Y ya hemos terminado con este ejercicio. Entonces, ¿cuánto vale una naranja? Una naranja cuesta o tiene un valor de 4. ¿Cuál es el valor de esta naranja? 4. Y ahora sí, amigos y amigas, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.